Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo de noticias, el noticiero cafetero. Hacía tiempo que no hacíamos un vídeo de noticias, creo que casi un mes, pero es que la verdad en verano la cosa normalmente está más paradita y no suelen salir noticias que nos parezcan interesantes. Pero esta última semana, imagino que la próxima llegada del mes de septiembre, todo se ha empezado a precipitar y nos han llegado muchas noticias, cancelaciones, renovaciones, nuevas series que van a salir que son de nuestro agrado y que las vamos a comentar en este vídeo. Y empezamos con la cancelación de Diacolite, la serie de Disney+, la serie del universo de Star Wars. Una noticia que la verdad ha llamado mucho la atención esta semana, aunque la mayor parte de la gente que ha hablado de ella no lo ha hecho demasiado bien. A mí la serie tampoco me terminó de gustar, ni muchísimo menos, pero la verdad que el final, el final de la primera temporada, daba pie a una continuación, a que la intención inicial era continuar con esta historia. Pero al final los ratings de audiencia son los que mandan. Que se proteste por redes sociales, que se haga campaña contra un producto, todo esto parece que influye, pero realmente lo que influye es que la gente deje de ver la serie. La serie a partir del episodio 2 pegó un bajonazo, la gente la abandonó, no es que siguiera viéndola y criticándola, sino que decidió dejar de verla, y esto ha hecho que definitivamente la serie de Leslie Hayland acabe siendo cancelada. Así que como siempre, los motivos no son que guste o que no guste, los motivos son económicos, el dinero es el que manda. Y si no hay una audiencia suficiente que mantenga un producto, por muy bueno que sea o por muy malo que sea, no se mantiene. Por otro lado, Paramount Plus ha anunciado la cancelación de Halo tras su segunda temporada. Aunque esta decisión tiene muchas más aristas, ya que Paramount Plus está en un periodo de venta, parece que la plataforma va a cambiar de propiedad, y esto ha derivado en la cancelación de la serie. Aunque hay otras noticias que nos informan que los creadores de la misma, Amblin, Xbox y 343 Industries, están buscando una nueva plataforma para su serie. Pero es verdad que de momento no tenemos noticias. Así que este silencio es poco alentador. Aunque yo creo, en mi modesta opinión, que la serie merece la pena. Es verdad que la primera temporada fue irregular, pero la segunda temporada corrigió muchos de los defectos de la primera, y fue un producto mucho más redondo. No sé qué harán al final, no sé si al final otra cadena terminará comprando los derechos y continuándolo con la serie. En un principio sonó Mac, pero la verdad que esto ha quedado en silencio, y no sé si continuaremos con las aventuras del jefe maestro. Y bueno, dejamos las malas noticias y empezamos con las buenas. Empezamos con las renovaciones, ya que por ejemplo Apple TV ha renomado la serie de materia oscura para una segunda temporada. Bueno, aquí podría sacar todos los comentarios que me hicieron en el último vídeo de la temporada por yo decir que la serie había quedado abierta para una segunda temporada, ya que según ellos está basada en una novela, que toda la novela queda reflejada en la primera temporada, por lo cual era imposible que hubiera una segunda temporada. Pues nada, aquí tenéis que Apple TV ha decidido renovarla para una segunda temporada, como bien nos planteaba el final de la primera. De hecho, para todos aquellos, bien saben que la primera temporada está basada en el libro de Blake Crowe, deberían saber también que el creador de la serie, showrunner y guionista, es el propio Blake Crowe, con lo cual si alguien tiene ideas para la continuación de esta historia, es el propio escritor de la novela. Además de materia oscura, también se ha renovado para una segunda temporada de Gentleman, la serie de Netflix basada en el universo de Guy Ritchie, que me gustó muchísimo, a pesar de que no hice vídeo para el canal, ya que en el momento de estreno de la serie yo estaba en Argentina y no me dio tiempo a preparar un vídeo de la serie. La serie está muy bien y es un gusto que esté renovada por una segunda temporada y también se ha renovado para una segunda temporada una serie que no he visto, pero que me habéis recomendado mucho en los comentarios. La serie de Subcell, que me habéis recomendado muchísimo, que veré y que seguro que haré un vídeo de ella antes del estreno de la segunda temporada. Por otro lado, y siguiendo con Netflix, sabemos que en diciembre de este mismo año llegará a la plataforma la segunda temporada del Juego del Calamar. Y ahora Netflix ha anunciado, antes del estreno de la segunda, la renovación de la serie para una tercera temporada con la que se concluirá la historia. Así que el Juego del Calamar ya tiene confirmada su tercera temporada con la que se le dará final a la historia de esta singular aventura. Y ahora una noticia que me ha llamado bastante, bastante la atención, ya que el actor AJ Simmons, el Randall de Fromm, se incorpora a la serie Beacon 23. Esto me llama la atención. La verdad que Beacon 23 y Fromm comparten plataformas, Metro and World de Major Plus, pero que el actor vaya a participar en la serie, la verdad que me parece un tanto raro. Esto lo hablaré con más profundidad en el vídeo de Fromm del próximo sábado, pero que se haya anunciado la incorporación de este actor a la otra serie, me da la sensación que puede significar su final en la serie de Fromm. Y cambiando de tercio, ya se ha terminado el rodaje de 28 años después. Y Daniel Boyle y Alex Garland, sus creadores, tras finalizar el rodaje e iniciar la fase de postproducción, han anunciado el inicio de la producción de la segunda parte de esta película. Ya que quieren que esta, 28 años después, sea a la vez el cierre de la primera trilogía que formaría 28 días, 28 semanas y 28 años después, y el inicio de una nueva trilogía inmersa en este universo. Poco sabemos de esta nueva película, aparte de la vuelta de Cillian Murphy como protagonista. Por otro lado, también nos ha llegado información que Legendary va a producir una serie precuela de Pacific Rain, con la cual van a resucitar la franquicia. Parece ser que van a explorar los orígenes del universo creado por Guillermo del Toro. La verdad que se plantea un producto que puede estar muy interesante. En ella veríamos los primeros años de la guerra entre la humanidad y los precursores, y puede ser una serie que esté muy, muy bien. Por otro lado, la serie también precuela del universo de Viernes 13, Crystal Lake, que parecía que iba a ser cancelada, la marcha del showrunner que tenían para la misma, parece que sigue en desarrollo, ya que los creadores de la misma, Picot y A24, han hecho saber que tienen un nuevo showrunner. Brad Calef Kane, que muchos conoceréis de sus trabajos en Fringe o Black Sail, y que ahora también ha participado en Welcome to Derry. Por lo cual, esta precuela expandida de Viernes 13 con Jason Borges y su madre está todavía muy, muy viva. Y ya tenemos fecha, ya tenemos fecha. El 25 de abril de 2025 llegará la segunda del contable o el contador, aquella película de 2016 de Ben Affleck. La verdad que fue una película que fue un auténtico éxito, un éxito inesperado. A mí me gustó mucho esta especie de Rayman luchador de la justicia que interpreta Ben Affleck y que va a tener una continuación con los mismos personajes en abril de 2025. También tenemos una actualización no demasiado positiva de la serie de Samurai de Ojos Azules, ya que se ha confirmado que su segunda temporada no llegará hasta 2026. Parece que la producción de esta serie es muy complicada, tiene mucho trabajo por realizar y su desarrollo va a alargarse hasta 2026. No solo eso, sino que solo contará con 6 episodios en contra de los 8 que formaron la primera temporada. Así que no nos queda otra que esperar para poder ver su segunda temporada. Además, Prime Video ha anunciado Secret Level, una antología de animación basada en 15 mundos de diferentes videojuegos. Así que podremos ver historias de God of War, Pac-Man, Mega-Man o Danger and Dragon en nuestra nueva antología de los creadores de Love, Death and Robo y Tim Miller, el director de Deadpool. La verdad que esta serie antología con los mundos de los videojuegos pinta realmente bien. Y por último, por fin, se va a estrenar de una vez por todas El Misterio de Silent Lot. Esta película que lleva dos años en un cajón que parecía que nunca se iba a estrenar por fin va a llegar y directamente al streaming a través de Max. En octubre de este mismo año podremos ver esta nueva versión de la historia de Vampiros de Stephen King. La verdad que la cantidad de problemas que ha tenido esta película nos augura que vaya a ser buenísima aunque esperemos equivocarnos y que sea una película que merezca la pena. Y con esto terminamos las noticias que nos interesan más que han llegado en los últimos tiempos. No sé qué pensáis vosotros dejadme vuestras opiniones en los comentarios y nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!